A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Petróleo y Desarrollo. Conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo y para este programa hemos invitado al economista Osvaldo Erasu. Él es parte de la CANDEP, que es la Cámara de Distribuidores de Combustibles y de los Derivados del Petróleo a nivel nacional. Él también es catedrático universitario, él es profesor de la UDLA y también de la UNIVE. Así que, estimado Osvaldo, bienvenido a este programa que vamos a tocar un tema que es muy importante para la comunidad. Este tiene que ver con el impuesto verde. Y entonces, esto nos llama mucho la atención sobre este impuesto verde que realmente a mí me parece que es un impuesto confiscatorio es de los recursos de los ciudadanos del Ecuador pero además suena a estafa porque realmente poner un impuesto de esto no tiene sentido. ¿Por qué? Si el Ecuador generaría derivados de los hidrocarburos de muy buena calidad diésel, gasolina, etcétera, ¿no es cierto? De sus plantas, generará derivados de alta calidad sin mayores concentraciones de azufre, sin mayores concentraciones de vanadio sin mayores concentraciones de metales sin mayores concentraciones de impurezas y los dueños de los automotores, por su descuido por su negligencia o por su irresponsabilidad no hacen un correcto mantenimiento de los vehículos y que por lo tanto, al no hacer un correcto mantenimiento de los vehículos entonces hay una contaminación en la ciudad y entonces allí debe haber un impuesto y una sanción porque ya depende de los dueños de los vehículos pero en el caso del Ecuador, no porque el Estado les entrega, porque el Estado genera de las plantas de refinación de petróleo, productos de mala calidad en diésel y en gasolina con enormes concentraciones de azufre, de metales, de vanadio de impurezas, etcétera mire una publicación que la difundió diario La Hora esta publicación es del 28 de enero del 2019 y el título del diario La Hora dice nula mejora de gasolina con el impuesto verde nula mejora de la gasolina de gasolina dice con el impuesto verde 843 millones por este tributo no sirvieron para mejorar la calidad de los combustibles ¿por qué? porque en el gobierno de Correa supuestamente se iban a entregar combustibles de buena calidad nada más y nada menos equivalente a los combustibles Euro 5 que son los que se distribuyen en Europa y que contienen miren ecuatorianas y ecuatrianos 10 partículas de azufre por cada millón de partículas de diésel o de gasolina entonces prácticamente es un producto al 100% limpio a eso se comprometió el señor Correa en la imposición de este decreto mediante decreto ley que se puso en vigencia antes en el año 2012 y entonces sucede que en la práctica en la práctica según diario La Hora aquí simplemente hago una corrección de la nota porque dice que en la refinería Esmeralda sigue produciendo 40% de residuo 40% de residuo en las gasolinas y el promedio de concentración de azufre asómbrense ecuatorianas y ecuatorianos y sobre todo los dueños de los vehículos del parque automotor nada más y nada menos que se generan gasolinas con 1.400 partículas de azufre por cada millón de partículas de diésel y de gasolina ¿ya? 1.400 ¿cuánto dijo el señor Correa que iba a entregar productos con qué calidad? de 10 partículas de azufre por cada millón acá nos dice 1.400 imposible poner este producto en los vehículos ¿no? y este lo mismo sucede en el 10 entonces ¿qué hacen? ellos importan combustibles como vienen importando desde el año 1995 y ahora hay mayores cantidades 4.000 5.000 6.000 millones de dólares anuales en la medida que sube el petróleo sube más el precio de los derivados nosotros por la negligencia que nos caracteriza en el área petrolera importamos combustibles ¿no? somos negligentes en el manejo de la industria petrolera y entonces dice que importan productos de buena calidad para poder mejorar la calidad de los productos que se producen en el país para bajar los aromáticos para bajar el benzeno para bajar la concentración de azufre y entonces dice que al mezclarlos se 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 comercializan combustibles con 654 con 650 partículas por de azufre por cada millón de partículas de diésel o de gasolina ¿saben amigas y amigos cuál es la norma universal para comercializar combustibles? 50 partículas de azufre o de vanadio ¿ya? por cada millón de partículas de diésel o gasolina si se comercializa los productos que menciono por una cantidad mucho mayor a las 50 partículas de azufre de vanadio de impurezas o de metales en las gasolinas y en el diésel causamos primero daño al parque automotor y causamos un profundo daño ambiental además del daño que se genera en la planta de las refinerías esmeraldas por entregarle una dieta llaman los técnicos que significa la entrega de la materia prima o que significa la entrega del petróleo para que en la refinería procesen el petróleo y saquen gasolina y diéselo entonces sobre esto también el diario El Comercio también hizo una publicación en el mes del 28 de enero del año 2019 y tituló un artículo que dice vacío legal abre el debate del impuesto verde en la asamblea son varias personas entrevistadas y entre ellos está el economista Osvaldo Heraso quien es nuestro invitado para este programa y que venimos juntos desarrollando algunos programas porque en el caso de Osvaldo es una persona investigadora él es un economista es un analista es un investigador y para el programa es importante contar con él porque contamos con una voz especializada con un conocimiento especializado en lo que es la economía petrolera entonces querido Osvaldo la pregunta es tú le puedes dar una explicación ya en la parte económica cuánto el Estado viene recaudando a la raíz de este impuesto que a mí me parece que es una estafa vuelvo a repetir para los dueños del parque automotor en el país bienvenido estimado Osvaldo Henry buenas noches muchas gracias la invitación si este es un tema que ha causado mucho debate el tema del impuesto verde esto es parte de la ley de fomento ambiental que fue aprobado en el año 2011 ya esto fue promovido por el ejecutivo de ese entonces en el 2011 el ejecutivo mandó a la asamblea como carácter económico urgente el proyecto de ley el proyecto de ley y fue aprobado y entró en vigencia eso fue en la ley del ambiente o en la ley de hidrocarburos en la ley de fomento ambiental ya de fomento ambiental en la ley de fomento ambiental dentro de la ley de fomento ambiental está el impuesto ambiental a la contaminación vehicular hay un capítulo que es el que es el capítulo 1 que ese se refiere al impuesto verde ese es el impuesto verde ya este impuesto verde que entró por vigencia entró en vigencia por el ministerio de la ley porque no fue debatido en la asamblea y como no fue debatido en la asamblea entonces se abre un espacio para que actualmente se pueda debatir se le pueda eliminar o se le pueda ajustar nuevamente este impuesto ¿por qué no lo debatió la asamblea? ¿qué pasó? no le hice seguimiento no me acuerdo yo de esa en el 2011 el ejecutivo de ese entonces mandó como carácter económico gobierno de Correa gobierno de Correa y entró directo y entró en vigencia por el ministerio de la ley de manera que es corresponsable también la asamblea o la mayoría de parlamentarios de ese momento porque no se debatió claro porque no se puede culpar a todos los parlamentarios claro o sea la mayoría que la mayoría debatían claro y esta ley generó mucho debate sobre todo a partir del año 2019 porque se empezó a cobrar ya el 100% del impuesto a los vehículos mayores de 2500 centímetros cúbicos en adelante ¿qué significa el 100%? porque antes les estabas cobrando solo un porcentaje del total ¿y cuánto es el porcentaje del impuesto? tú puedes es va en proporción porque el impuesto se los aplica a los carros porque el IVA por ejemplo de tuve es 12% el impuesto a la renta 25% no no pero ¿y en este caso? acá en función del cilindraje o sea si tienes un carro de 1501 centímetros cúbicos empiezas a pagar ya el impuesto y si el carro además tiene 5 años 5 años de vida entonces 5 años y 1501 entonces tú ya pagas el impuesto un porcentaje un porcentaje pero este porcentaje no puede superar el 40% del valor comercial del auto ya entonces esos son los límites es altísimo un carro de 35 mil dólares un 35 ¿cuánto es el 40%? 12 mil 13 mil dólares o 13 mil dólares claro tendrías que estar pagando como máximo anual o sea anual anual entonces este pero aquí hay una cuestión ya de lo que tú trataste al inicio de esto sí o sea hay una hay una responsabilidad social de parte del estado ajá sí porque la responsabilidad del estado no es sólo darte salud educación eh seguridad ajá o redistribuir la riqueza sino que también un ambiente sano ecológico correcto para un buen vivir además es obligación constitucional es obligación constitucional claro sí pero también hay una responsabilidad de la parte privada ya porque el el sector privado también no tiene sólo responsabilidad con los dueños con las utilidades y eso sino que hay una corresponsabilidad con todos los involucrados y con la sociedad ya entonces la responsabilidad social del bienestar ambiental es una responsabilidad compartida entre el estado y el sector público de toda la sociedad y la sociedad y la sociedad en su conjunto claro tener un medio ambiente limpio una ciudad limpia no es cierto claro entonces aquí lo que quiero relacionar es de que hay una una corresponsabilidad del estado en el hay una responsabilidad social pero también tiene relación con la calidad de los combustibles ya el impuesto verde el cambio de la matriz energética los subsidios o sea hay un hay es cuando tú le estás viéndola de manera integrada desde manera integral involucra muchas cosas claro o sea involucra muchas cosas lo del impuesto lo del impuesto verde entonces entró en vigencia y ya desde el año 2012 que empezó a recaudarse el SRI declaró que hasta el 2018 recaudó 764 millones de dólares ¿cuánto? 764 millones de dólares desde el 2011 desde el 2012 que entró en vigencia hasta el 2018 hasta el 2018 cerca de 750 millones de dólares un poco más un poco más un poco más sí pero en el 2018 solo el 2018 ya se recaudó 215 millones correcto pero se estima que este año solo como ya ya no hay porcentajes ya no hay exenciones el impuesto ya recaude alrededor de cerca de 400 millones de dólares o sea ya es una cifra considerable ¿qué se calcula? ¿que eso recibiría en el 2019 o ya recibió en el 2018? no, no en el 2018 recibió 215 y se estima para el 2019 cerca de alrededor de 400 millones de dólares ya 400 millones de dólares claro ahora una de las falencias que tiene esta ley es de que no te dice a dónde está destinado el uso de este dinero claro si tú me dices este dinero está destinado para el uso para mejorar la calidad de los combustibles ¿no es cierto? porque la mejora de la gasolina esta se estima que sería unos 70 millones de dólares pero mejora de la calidad en 2 octanos que no estamos hablando de las euros estamos hablando solo de solo de las de las normas ahora solo de la super la super está en 92 octanos porque luego de que se aprueba esta ley en el 2011 se mejora la calidad de los combustibles en abril del 2012 también de la ecopais y de la extra de la ecopais de la extra y de la super ¿de cuánto era? 87 sube de 81 87 octanos así fue de 81 a 87 y la super sube de 90 a 92 octanos ¿qué pasó después con la ecopais y la extra? dos años dos años duró cuando ponen el impuesto en vigencia sí dos años duró la calidad y después de eso le autorizan a Petroecuador para que despache con dos octanos menos tanto en la gasolina super como en la gasolina extra y la ecopais eso es una perjuicio a estafa claro o sea aquí muchas veces me han dicho que yo estoy me dicen que estoy en contra del impuesto verde pero que en la década ganada no se incrementó el precio de los combustibles cierto es no se incrementó el precio de los combustibles pero te bajaron la calidad que en la práctica te da lo mismo y luego le fueron sacando la plata digamos este es Walter ese economista no le sacaron la plata a la gente por el incremento de los precios de los combustibles pero vuelvo a ser ese economista pero le sacaron la plata a la gente por la vía de los impuestos creando más impuestos como el impuesto verde porque es un nuevo impuesto creado y en otros casos incrementando impuestos sí 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 con lo cual encarecieron la economía a la realidad o al final encarecieron la economía bueno y te crearon obras faraónicas para mejorarte para el cambio de la matriz energética sí el año pasado en abril justo del año pasado salió unos datos en el que te decía que el 53% de la generación de energía en el país te estoy hablando de electricidad el 53% no se utilizaba y eso te demuestra que fue unas obras sobredimensionadas el 53% de la capacidad instalada sí o sea en otros términos sólo utilizabas la mitad el 47% sí sólo utilizabas la mitad el resto ¿qué harías? no sé no no pero de aquí eso es buen dato el que tú mencionas vamos por Coca-Cola sin creer a mí me entregó un documento oficial la SELEC de la SELEC el representante de la compañía china Sinoidro el ingeniero Iván no tengo este momento no me acuerdo de su apellido me voy a acordar y él me entregó él me entregó el reporte mensual de la generación eléctrica de Coca-Cola Sinclair el gobierno de Correa con bombos y platillos y vino acá el hombre más fuerte de China King Yunping me parece que es algo así o Yunping el hombre el más nada más en China el presidente del polívoro chino y presidente de China y presidente del gobierno de China él vino a prender la planta de Coca-Cola Sinclair esa planta supuestamente iba a generar ecuatorianas y ecuatorianos 1500 megavatios de potencia por hora y le pagaron y le pagaron sobre los 3000 millones de dólares con deuda con los propios chinos estimados Val ¿qué sucede? que de acuerdo a ese reporte que me entregó el gerente de la empresa Sinoidro en otro medio de comunicación en Radio Democracia en un panel allí con él y con Fernando Villavicencio al revisar los reportes el promedio de la entrega de energía hidroeléctrica de Coca-Cola Sinclair que se decía que iba a generar 1500 megavatios por hora y que costó más de 3000 millones de dólares apenas le estaba entregando en promedio 500 o 550 le entregó 500 o 550 megavatios por hora entonces hay 1000 megavatios hubo 1000 megavatios que lo entregó en este tema de las eléctricas porque primero o sea tuviste sobre dimensionaste la demanda ajá pero a la final seguimos importando nosotros más combustibles y se sigue utilizando para generación eléctrica porque en octubre en el caso del 10 sí porque en octubre del año pasado tuvimos que importar electricidad de Colombia claro o sea teníamos de más en abril y en octubre nos tocó importar o sea cuestiones también tenemos que reconocer que somos bien negligentes también en el manejo de la política eléctrica bien negligentes sentándonos un poco en lo del impuesto verde y la calidad de los combustibles entonces esto de la mejora de la calidad duró dos años y después de eso le autorizaron a Petroecuador que te despache combustibles con dos octanos menos tanto en la gasolina super como en la gasolina extra entonces aquí viene otro otro debate porque a la final en en diciembre del 2018 te suben el precio de la gasolina extra y ya está liberado el precio de la gasolina super super viene liberado desde 1925 pero el precio y esa ganancia se lleva en las comercializadoras el precio te suben en el año pasado en el 2018 tanto de la super de la extra y de la ecopaís te subieron el precio es una nueva subida así fue pero mientras el país estaba en el debate de los subsidios en noviembre del año pasado en noviembre le autorizan a Petroecuador para que siga despachando dos años más con dos octanos menos a ver me está subiendo el precio de la gasolina extra de la ecopaís y de la gasolina super y aparte de eso el precio de la gasolina super ecuatoriana y ecuatorianos la fija el estado en terminal porque del terminal al usuario desde el año 95 quien fija el margen de ganancia es la comercializadora y ya vamos a hablar de la comercializadora te suben el precio de la gasolina extra super ecopaís y a la vez te autorizan para que te sigan dando dos octanos menos o sea te están dando un combustible que no cumple ni siquiera con la calidad con las especificaciones no está cumpliendo ni siquiera con la norma INE en la NT pero te suben el precio y te cobran un impuesto verde ahora yo yendo ya un poco a la conclusión si me estás cobrando un impuesto verde debería el estado darme un combustible de buena calidad mientras no me dé un combustible de buena calidad porque hay una corresponsabilidad entonces si no me está dando un combustible de buena calidad no debería estar cobrando el impuesto verde así es así es mira que en el diario La Hora al que me hice referencia en lo que es la publicación de lunes 28 de enero del año 2019 el periodista reporta de que además dice los reportes de calidad de los derivados que se almacenan en el terminal Pascuales en Guayaquil también hablan de niveles de calidad por debajo de lo permitido con un promedio del 42% de concentración de aromáticos imagínate es un pésimo combustible y el estado por eso digo que este es un impuesto confiscatorio y además es una estafa porque no le entrega un producto de buena calidad a los usuarios no entrega gasolina de buena calidad no entrega diésel de buena calidad entonces ¿por qué? porque para bajar al 10% a 10 partículas de azufre por cada millón significa que tiene que importar más gasolina más naftas más diésel y entonces más o menos un 60 o 75% de productos importados es mezclarlos con el 25% que se produce en el país para entonces cumplir las especificaciones y no hay capacidad no hay presupuesto no hay dinero para hacer una importación en esos volúmenes que bajo esta explicación que la hago entonces ya no serían 4 mil o 5 mil millones los que utilizan en la importación de los combustibles sino serán 7 mil millones 8 mil millones de dólares anuales esa es la realidad en el sector petrolero y el señor Carlos Pérez el señor ministro no le informa al país del desangre económico por el mal manejo de la política de comercialización de los combustibles entonces esto es bien grave ¿no? querido Osvaldo bueno aquí hay algunas cuestiones más que nos queda todavía del impuesto verde a ver dígámonos para ir a una parte final a la que quiero ir yo claro primero lo del hubo una repotenciación de la refinería ya aunque insiste en eso hubo una repotenciación y no se mejoró la calidad eso costó 2 mil 200 millones de dólares plata al agua ¿no? sí y no se mejoró la calidad no se mejoró la calidad de los combustibles hicieron una política no quisiera criticar a la política hidrocarburífera pero toca digamos no criticar este Osvaldo sino decir la realidad sí porque decir la verdad hubo un incremento de la gasolina super un incremento de la mejora de la calidad en el 2012 ya sí o sea con esto estoy haciendo la crítica al anterior gobierno y al actual hubo una mejora de la calidad después de una desmejora y está un incremento del precio eso es lo que generó fue un incremento del consumo de la gasolina extra que es menos amigable que es más subsidiada es menos amigable con el ambiente así es es más subsidiada no es cierto y que te paga menos IVA la gasolina entonces hubo muchas complicaciones pero verás según la ley sí hay algunos vehículos que están exonerados del pago del impuesto verde ya sí a ver la ley es para todos ya sí entonces los autos de servicio público no pagan el IVA digo no pagan el IVA no pagan el impuesto verde ¿ah sí? están exonerados los vehículos destinados al transporte público de pasajeros están exonerados los vehículos de transporte escolar y taxis a los taxis les estás dando combustible subsidiado y les exoneras lo del impuesto verde ah eso es una perla eso no habíamos sabido la ley es injusta inequitativa discriminatoria por eso es inconstitucional estamos este creo que podríamos a lo mejor hacer otro programa de estos porque hay mucha expectativa porque yo quisiera que el próximo programa profundizar de donde el gobierno debería tener plata para compensar lo que dejaría de recibir del impuesto verde y entonces ¿y en dónde está ese dinero? ¿y en dónde está la plata? preguntaba el doctor Vladimir Álvarez Grau algún tiempo atrás candidato a la presidencia de la república yo les digo en dónde está la plata es en el manejo de la industria petrolera y hay que separar los crudos y evitar la intermediación comercial en las gasolinas entonces hablemos el próximo programa Osvaldo Subristo puede darle continuidad y entonces dejémoslo ahí y yo le agradezco a la audiencia por habernos atendido y nos vemos el próximo miércoles en la noche nuevamente gracias Osvaldo muchas gracias por la invitación las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo conducido por Henry Llanes especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política la legislación la contratación y la política económica Petróleo y Desarrollo de los ámbitos